Saludos mis amiguitos como la pasaron, que tal ha salido todo lograron obtener buenos regalos o santa, les robo como a mi en noche buena. Espera, eso no era santa hijo de la remil. Me cago en todo devuélveme mis regalitos santa de mier. Que lastima que te haya pasado, eso si no fueras tan tonto tendrías menos problemas y mi vida sería todavía más fácil como confundes a un ladrón con santa. Eres tan tonto que tus células cerebrales están en la lista de especies en extinción. Lastima que la humanidad no pueda inventar la máquina del tiempo. Seguro alguien hubiera regresado con tus padres para que abor, digo para que protejan a la humanidad. La paz mundial es lo primero, la tortura por la que tuvieron que pasar debió haber sido inimaginable pobrecitos. Podrías perdonarme un puto. Año por lo menos por Dios déjame en paz no vez que los suscriptores pensarán que de verdad que soy tonto no me hagas patearte el culo que estoy muy loco. Por alguna parte leí que darle la razón a un tarado es más sabio que discutir con él aunque tengas la razón. Eeeh, tenes toda la razón. Ves que eres un peligro para la humanidad ya por favor entregate a la ciencia, así estudian con mayor profundidad los peligros de fumar durante el embarazo. Uf, uf, tranquilito sé que soy mejor que él y mucho más genial así que, uf, tranquilito el editor no podrá contigo luego lo funas en Twitter o Facebook. Bueno como quería decirles durante todo este tiempo gracias por ver mis vídeos, gracias por estar todavía aquí sé que somos poquitos pero sé que son fieles y muy geniales como yo. Siempre estaré aquí es una lastima que no pueda tomar esto como un trabajo ya que no gano nada económicamente hablando por eso debo trabajar. Y por eso me cuesta publicar de todos modos nunca los olvidaré siempre seremos los mejores. Pero en fin feliz año a todos que la pasen muy bien no se olviden de dar me gusta, comentar o suscribirse cualquiera de estas opciones. Me anima para regresar y crear contenido sé que lograremos ser más grandes todavía en que no me deje manita arriba el próximo año le regalarán carbón un to. Por el amor a Cristo termina ya el vídeo. Tranquilo estos son los últimos segundos en donde coloco los cuadritos esos que aparecen al final jeje, sabes pensaba que era imposible, pero eres más tarado de lo que pareces. Pero bueno eso es todo amiguitos hasta una próxima vez los queremos mucho y feliz año nuevo a todos.